El impulso generado por las políticas de intercambio del gobierno chino permitió que el mercado de vehículos de nueva energía en China mantuvieran su crecimiento firme en octubre. Los datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China indican que las ventas de vehículos de nueva energía se situaron en 1.400.000 unidades en octubre, representando un aumento de casi el 50% interanual. Las cifras superaron nuevamente el récord anterior establecido en septiembre. Las ventas totales de vehículos superaron los 3 millones de unidades en octubre con un incremento de casi el 9% respecto al mes anterior y un 7% interanual. La cuota de mercado de los vehículos de nueva energía en el sector minorista de China ha superado el 50% durante tres meses consecutivos. Esto significa que los vehículos de nueva energía han superado en el número a los vehículos de gasolina convencionales en las ventas de autos nuevos a nivel nacional.